Nosotros tenemos que salir por nuestros medios al hospital. Nosotros nos preocupamos por nuestra casa, por nuestros hijos y no nos alcanza tampoco. También necesitamos la respuesta de qué viene y también que se acerquen a ver, porque nosotros vivimos casas precarias. No tenemos mansiones, no tenemos plata para estar pagando todos los días, medicamentos caros, médicos caros. Pero nosotros somos así, personas que trabajamos y comemos el día a día. Porque si mi nena se hubiese complicado más, lo tenían que trasladar. Me pedían obra social y nosotros obra social no tenemos. Era un médico que nosotros teníamos que pagar. ¿Y de qué manera le podemos pagar si nosotros apenas podemos comer el día a día? Es horrible vivir acá. Mi nena sabe estar con diarrea, fiebre, vómito. Y me dicen que es el agua, porque le echan la culpa al agua. Pero el agua supuestamente está bien, no tiene nada. Entonces no sé qué puede llegar a ser más que eso. Porque desde que llegaron los pozos petroleros, las familias acá se empezaron a enfermar. Los que viven más cerca de la zona petrolera, que están más cerca de ahí, dicen que la noche es horrible, que el piso vibra, que los pisos se parten. Está bien, nosotros no tenemos una casa bien hecha. Es obvio que las casas de nosotros no van a aguantar los ruidos, los golpes, los camiones. No van a aguantar. Porque son casas que nosotros pudimos hacer como pudimos, como tuvimos los medios para hacerlas. Y ellos no se fijan en eso. No se fijan si rompen un piso, si pasan fuerte. Ahora la calle enfrente del barrio no la están usando porque nosotros no dejamos que la usaran. Porque los camiones pasaban con caños pesados, los chicos que están acá. Y a ellos no les importaba nada, ellos se ríen nomás. Pero no, no es un chiste, no es una joda. Está bien, es su trabajo, pero tendrían que fijarse lo que hacen. Que hay familias alrededor, que no son ellos nomás. Estoy indignada y me da bronca porque no puedo hacer nada, porque yo no tengo los medios como para hacer algo. Porque si nosotros hacemos corte o hacemos algo, no hacen denuncia. O no empiezan a decir cosas feas. Y no podemos hacer más que acudir a los medios, no podemos hacer más nada. Porque nosotros hacemos denuncias y no hacen una denuncia a nosotros. Y los que perdemos somos nosotros, porque nosotros somos gente humilde. Queremos una respuesta, queremos que alguien haga algo por nosotros. Somos más o menos 20 familias que ya estamos cansados, que nos llaman a quién recurrir. Y nosotros éramos unas familias que vivíamos tranquilos, que no molestamos a nadie, porque vivimos de nuestro trabajo, de lo que podemos. Y sin molestar a nadie. Y esta gente viene a trabajar y sin pensar que está perjudicando, que perjudican a los chicos, perjudican a la mujer embarazada, y en sí a todos los que vivimos alrededor de estos pozos. Creo que la mitad del barrio más fueron los chicos menores y personas grandes. Que los demás yo creo que sufren más de dolor de cabeza, que piensan que es normal. Porque yo hasta yo lo viví, mi mamá vive con dolor de cabeza, la garra derrame en la parte de los ojos, porque ella no aguanta tanto el dolor de cabeza, piensas que es normal y ella se automedica. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos que es normal el dolor de cabeza, y vamos a ponerla a tomar mate de mi vecina, y ella también anda con dolor de cabeza. Y si vamos a preguntar, todos tienen dolor de cabeza, o le pasa otra cosa, o anda con vómito. Pero sí, tuvimos como casi 10 chiquititos que tuvieron bacterias, que acá sí lo llevaron al médico y siempre le dijeron que era una bacteria la que tenían, pero no le decían qué era, pero sí le decían que era del agua o cosas así, lo mismo que le dijeron a mis días. No tenemos dinero como para pagar para que nos ayuden, no tenemos situación como ellos, la situación económica. Y ellos piensan que es un juego, que es una joda. Pero yo los invitaría a que vengan una noche nomás, porque con una noche basta. Con una noche basta para darse cuenta de cómo ellos trabajan, lo que hacen, si se puede dormir o no. Porque vienen a medir el tema de los ruidos, del movimiento. ¿Pero a qué hora vienen? Vienen en el día cuando ellos no trabajan, hasta las 10 de la noche vienen. Pero ¿por qué no vienen después de las 2 de la mañana, cuando ellos están trabajando? Porque ahí es donde ellos empiezan a trabajar, porque no, no son tontos. En el día no van a trabajar. En el día se ve solamente el mechero prendido nomás, se ve en el día. Y eso fue lo que a mi nene le está afectando. El mechero bajo le está afectando, porque aspira todo ese humo. Y no tenemos cómo salir de esto, porque es nuestra casa. Si nosotros tuviéramos para decir, bueno, pagamos, nos vamos a otra casa, compramos un terreno, sí, nos vamos. Pero nosotros, todas las casas son de madera o de nylon o de lo que encuentres. No tenemos como para irnos y decirle, bueno, quédense. Por ahora nosotros con una vecina, que es Araceli Pincheira, hicimos un amparo colectivo, por lo cual todavía no tenemos respuesta. Tenemos un número de fiscalía donde yo mando algunas fotos, mando de los problemas que estamos pasando, algunas quejas, yo los mando, pero sin tener todavía respuesta. Me llaman, preguntan qué estamos pasando, vienen, hablan con nosotros, pero seguimos esperando, seguimos en la nada. Sentimos que no lo están dando a nuestro lugar, no estamos siendo atendidos como se corresponde, siendo que nosotros no estamos molestando a nadie. Pero necesitamos ser atendidos. ¿Y por qué pensás que no tienes respuesta? Es que no solo pensamos, lo vemos. Porque estamos, por ejemplo, yo mando fotos de cómo están trabajando, cómo se están manejando, y me llaman para dejarme conforme, me llaman, me reciben la foto, todo lo que yo mande, yo soy contestada en esto. Pero es como que me tranquilizan, ya vamos a hacer algo, tienes que esperar, y seguimos esperando, y la gente se sigue enfermando, seguimos teniendo problemas. Todos me preguntan, y Rosana, ¿hiciste algo? ¿Mandaste fotos? Sí. ¿Y qué dicen? Todos me proponen ir al corte, cuando me dicen que si vamos al corte, tenemos denuncias penales. Ellos viven atacándonos, pero nosotros no podemos hacer nada. Entonces, seguimos siendo como que no somos atendidos, nadie nos da una respuesta. Queremos que hagan algo. Ya no hayamos qué hacer. Yo cuando quise pedirle la historia clínica de mi hijo, porque también mi hijo tuvo una bacteria, donde le tuvieron que sacar líquido de la médula, me dijeron que era una bacteria que proviene del agua, o lo mismo que a la chica le dijeron que del aire, pero cuando yo quise pedirle la historia clínica, no me la quisieron dar. Es más, me apartaron de mi mamá, de mi tía, de mi propio marido, donde nosotros no sabíamos nada del tema de esto, de tener hijos, de que se enferman de esto. No le dejaron pasar. Me retaron a mí que yo no llame a mi mamá, que mi mamá no venga, que nosotros somos los padres, que nosotros no teníamos que hacer cargo. Y yo, donde no entendía nada, yo me quedaba callada. Y ellos aprovecharon esa de que yo era callada, mi marido era callado, de no darnos nada. Y yo le pedí la historia clínica. Le pedí para que, porque de la nada, mi hijo cae internado con no poder respirar, y que después me la saquen de las manos y le saque el líquido de la médula. Y yo le dije, ¿por qué tienen que sacar el líquido de la médula? Y me dicen, ¿por qué tienen una bacteria? ¿Y de qué bacteria tiene mi hijo? Y no me dijeron, me dijeron una bacteria nada más. Y donde nosotros no entendemos nada de bacterias, capaz de, nos quisieron meterle o la boca, no sé, y nosotros pedimos papeles, pero no nos dan. Aprovechamos ya en esta parte final para agradecer una vez más al CIPO, a Martín Álvarez Molalli, que nos acompañó con este material. También a los amigos del Observatorio Petrolero Sur, que siempre comparten y replican estos trabajos para seguir difundiendo. En la página de Obsur, no solamente reseña estos materiales, sino aparte, contiene el nivel de trabajo e información que han ido recopilando en más de una década respecto a lo que es la contaminación. Por ejemplo, en Allem, por ejemplo, en Añelo, las denuncias también forman parte de este erario público en el que se ha transformado la memoria de Obsur, que no se detiene y que sigue publicando un montón de trabajo. Así que, ningún elogio es suficiente para el laburo que hacen nuestros amigos investigadoras e investigadores del Observatorio Petrolero Sur. Nosotros rápidamente, hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago, acuérdense que también nos pueden ver por Flow, en el canal 526, a la misma hora en el que se emite Somos el Valle. Y también replicamos durante toda la semana el laburo que estamos haciendo a través de redes que están trabajando de manera denodada en estos días. Bueno, feliz abril. A ver cómo arranca con este tema, si entramos o no ya en una nueva fase, mientras tenemos que seguir cuidándonos entre todos. El cuidado colectivo presente siempre en cartago. Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal, con más programas. Amigos y amigos, Amigos y amigos, acuérdense a mí, con más programas. este programa, este programa, este programa, hasta luego, hasta luego.